¡Ajá! ¿Así que entraste a este video? Pues bienvenido entonces. Si eres nuevo te cuento que estoy sorteando una cuenta hip hop y ya te preguntarás tú, ¿cómo la puedo ganar? Pues fácil, tú solo suscríbete y apenas lleguemos a los 5.000 suscriptores, la cuenta será sorteada y puedes ser el ganador. En lo que va del video estaré poniendo frases de una canción en español, así que tu reto va a ser adivinar hasta el final cuál es la letra completa y de qué canción se trata. Si lograste adivinar déjame tu respuesta en los comentarios y podrás ser el elegido para jugar en una sala privada contra mí y otros amigos más, donde puedes ganar hasta 1.000 diamantes si nos ganas la partida, dependiendo la temática del juego. En la descripción les dejaré toda la información que desean saber acerca de este juego, ¿ok? Y una vez dicho esto, queridos suscriptores, comencemos con el video. Vamos a ver qué nos sale de bueno por aquí, a ver si nos podemos aproquetear con algunas personitas. Bueno, como por acá para ver si nos pueden ver. Aquí tenemos nuestra primera víctima. Me gusta, pero me asusta. Vamos a sacarle todo el lindo que tiene. Diablo, señorita. A ver, ¿quién es este man? Uh, sí, ya está empezando a venir. La gente, la gente de verdad, este, esto es como, como en realidad lo demuestran los videos. La gente se te acerca. Bueno, ¿quién tiene hambre? Pero, pero no te rías, pues, papi. No te rías que eso me pone triste a mí. No te rías. ¡Me mames, qué pinche delicada eres, cabrón! ¿Y el loco de acá que quiere? ¿Ser amistad o qué? ¿Qué le pasa a ese estúpido? La verdad es que soy un centro de atención aquí. A nadie le importa. Vamos a decir a la gente que bailemos. Vamos a ver si me hacen caso. Vamos a ver si la gente me hace caso. ¿Pero qué están conversando, ah? Tenemos aquí dos acostadores, la verdad. Es raro, pero a la vez, maravilloso. Vamos a intentar hacer que se hagan amigos de nosotros sin que nos maten y veamos qué hacen. Yo creo que es una hip hop. Yo creo que no nos van a poder matar. Mi amiga. ¿Quiere ser mi amigo, papi? Eso. Eso, tilín. ¡Maldito! ¿Cómo te atreves? ¿Quién me mató? El huevo. ¿Quién me mató? ¿Quién me mató? ¿Quién me estaba coqueteando? Sí, quizás es amigo de nosotros. Tenemos dos amigos del mismo y cosa. Dos amigos y son de equipo. ¿Quién eres mi amigo? ¿Quién eres mi amigo? No, 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 no. Tenemos tres amiguitos, tenemos tres amiguitos. Es que si nos vengan, no nos matan. Si nos vengan, no nos matan. Vamos a ver si nos queremos hacer amigas de esta chica. Esa cosa es mis sentimientos. Ah, soy mujer. Las mujeres se tienen envidia en serio. Creo que es muy obvio que sí. Le voy a dar una próxima más, ¿ok? Vamos a tratar de... Aquí está mi amigo. Él no me mata. Aquí ya se quiere ser mi amiga. No, no se quiere ser mi amiga. Ahora vamos a ver muchachos. Vamos a ver. Amiga, 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 amigo. Eso. Vamos cuatro. Vamos cuatro amigos de... De 50 que hay. Hola, guapa. Soy tu amigo. ¿Vamos a adquirirte el amigo? ¿Quieres ser amigo? ¿Quieres ser amigo? Eso. Eso, tilín. Estas las quieren ser amigas. Vamos a tratar de ser más amigos de todo el mundo, ¿ok? Toma una rosa. Vamos a tratar de seguir buscando amiguitos. No puedo sacar esta bandeja. No puedo cancelarlo. Ya se cancela solo. ¿Qué más quiere ser amigo? 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 Amiga, 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 amiga. Esto ya no es divertido. Es triste. Ya no te lo voy a perdonar. Escuché tu maker. Ya no te lo voy a perdonar. Llevan dos veces y me vas matando, ¿ok? Oye, oye, oye. Soy tu amigo, 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 soy tu amigo. Eso. Vamos a tratar de volar. Eso. Todos son mis amigos. Nadie me sabe. Yo soy tu sasoro. Vamos a meternos en sasoro. La envidia le gana, la envidia le gana. No se estén matando frente a mí, no se estén matando frente a mí, ¿ok? No, están matando frente a mí. En mis espaldas sí, pero frente a mí no. Porque yo soy amigo de todos. Menos a sasoro. Por cierto, aquí está sasoro. ¿Es la guapo? Eh, no. Eh, 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 eh. Me acabaron de traicionar. Pero nada más encuentro a sasoro y le revienta las nachas. Vamos a buscar a sasoro. Reventa la nacha. Es la... Me necesitas arrechar con chiquimaga. Yo necesitas arrechar con chiquimaga. Yo necesitas arrechar con chiquimaga. Si tú vas a meter unas balas en las nachas. Es mi venganza, spanky. Zorra burlona, zorra burlona. Bueno, guapo. ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿Todo el mundo no se quiere ser amigo de mí? Oh, ya no quiero ser mis amigos. Dicen que soy una regalada que quieren ser amigo de todos. Por eso no hay que mirar. Solamente déjenme dejarlo para que lo que voy a matarle. Ok. ¿Saben qué? Le marreche y no voy a ser amigo de nadie ahorita. Así vamos a darle. ¿Acaso no lo viste venir? Vamos a darle balas a tu casa. ¿Acaso tú y tú, tú pendejo? Ya me voy a arrechar tú y teña. Mucho me vaya. Mucho me vaya con ustedes. Ya me hicieron arrechar ya. Yo quería amistad y todos vinieron ahí. Echieron los patames. Y no va a perdonar nada ahorita. ¡Acercate viejo, acércate! Ahorita va a haber ese pinche cabrón animal. Ya, ya, que pararon el corazón frágil de una mujer. Así que vamos a tratar de vengarnos de todo esto. Pero es más, lo que más quiero es buscar a esa zorra ahí. Aquí está. Ah, no me equivoqué. Voy a buscar a otro sin querer. Pero ahorita vamos a buscarle. Vamos a darle unas nachadas. Para que respete, para que apelé respeto. Vámonos, vámonos, vámonos como que juguemosle al ratón y al queso. Eh, suabetón, suabetón, suabetón. Que ya te había otras intenciones de mangar. No sé quién es más manco el man o yo. No lo sé, tú dime. Ok, pero con un cabecero. Dejadío, digo yo. La verdad es que no he matado como quería matar. Yo he buscado esa zorra y ya no la encuentro. Así que yo creo que es suficiente. Yo creo que es suficiente. Unas cuantas balas más y ya. ¡Al fin te atrapé, esponja! Unas tres kills más y ya. Y nos vamos. Vamos a atrasar. Vamos uno. Vamos a buscar otra kill más, otra kill más. Hacemos tres kills sin morir y nos vamos a atrasar. Voy una, voy una. Voy invicto, voy invicto, voy una. Quiero recordarles que soy muy mal alzando la mira. Así que de lejos no me estén diciendo que nada. Que la manco de mierda. No, 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 no. No soy un jugador promedio del free flyer. Yo no soy un pro player. Así que si quieren ver contenido. Pero vayan ahí a Antónica. Que es buena, ¿no? A la mentira. Quédense. Porque la verdad no sé qué haría si usted hizo. Es un comentario positivo. Así que vamos a poner esta tercera víctima. Aquí está. Esa suena. Vamos a matar mi amigo. Es cierto. No me ha dicho. Me está conmellinante. Felicidades, Cap. Eres un criminal. Pero bueno, ya. Ya nos va a coger fastidio. Ya nos va a coger fastidio. Aquí está. Vamos a meter un drog. Vamos a meter unos mates. Aquí viene nuestro pana. Ya está contigo. Me voy de la sala. No más, no más. No, 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 no. Si me muerco nada. Me cabré cuando hay gente campeón en softech. Muchachos. Si ustedes van a estar campeón en softech. No se metan de nada. Uy, qué pasos. ¿Pero qué ha pasado? Ya, bueno. Ya con eso no fue suficiente, muchachos. Estoy feliz y enojado. Bueno, muchachos. Espero les haya gustado este video. La verdad quise hacer amistad. Pero la gente es demasiado inoportuna. Yo creo que la cuarentena los tiene así. Todos malandros. Todos malcriados. Entonces, mientras vemos aquí a este personaje simpaticón. Este ángulo simpaticón. Me despido. Espero les haya gustado el video, muchachos. No se olviden que si les gustó el video. Denle like. No olviden suscribirse. La mayoría de las personas que viven mi video no están suscritas a mi canal. ¿Qué es eso? ¡Por Dios! Si quieres más contenido así o parecido o similar. O si quieres contenido aparte, déjame en los comentarios para saber. Y eso es todo, muchachos. Para mí fue un placer. Este humilde servidor se despide. No sin antes suicidarse. Me voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor. Porque me voy a suicidar. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. ¡Por Dios! ¡Suscríbete al canal!